bueno mi gente hoy vamos a hacer un unboxing de un vez de la marca first manufacturing company vamos a lo que vinimos ok tenemos aquí el vez bien tú su bolsita este es el vez verdad el olor a cuero es súper bueno no veo ninguna falla en la calidad parte de atrás frente por adentro un bolsillo aquí tiene este poco está acá o el mismo porque acá en la que está súper cool guau el cipel está súper grande a ver cómo se me ve esto aquí pueden ver un poquito en verdad me gusta mucho el cipel está grande se ve de muy buena calidad este en particular es el upside como es que se llama el upside ya este es el upside que es dos pulgadas y media más corto se fijan porque para cuando te sientes en tu motocicleta obviamente no se te lo bueno que también el cipel no empieza desde abajo empieza desde aquí para cuando te sientes en tu motora tiene la opción de esta botón está más cómoda está más cómodo los bolsillos los bolsillos en verdad que me gusta podemos ver aquí también tiene este orificio aquí que puede ser para que ponga el teléfono y saque el cable de tu audífono o para las gafas lo puedes utilizar para lo que tú quieras en verdad que está súper bueno me gustan algunos de los pros de esta marca y de este vez es que si tú entras al website de ellos puedes escoger estilo y colores el más que tú prefieras viene 40 mil estilos de aquí de acá puedes combinar los colores puedes entrar al website puedes ver 40 mil cosas de ellos buena calidad lo único contra y problema más que yo le ve acto quizás el precio que es un poquito alto pero estás pagando por calidad realmente es bueno de verdad la calidad es súper buena pueden dejarle en los comentarios cuál es el color o su estilo favorito de vez si ya tienes uno si piensas comprarte uno te lo vas a combinar con accesorios con colores de tu motocicleta déjalo en los comentarios no esperen pronto el review de el best lo va a ser como dentro de no sé dos o tres meses para ver si cómo me va con el best si tiene algún defecto o algo ok déjenme en los comentarios lo más que le gustó y su estilo o su color favorito del best nos vemos y y y